y hemos vuelto aquí con doña doris y en precisamente pues acaba de venir de los ríos porque allí se estaba bañando junto a sus niños y por eso es que ven ustedes allí la ropa tendida porque pues acaba de lavar ropa hoy vengo de parte de jose morales y también de parte de teresa soto aquí está juan daniel qué es lo que está haciendo juan daniel juan daniel dónde está juan daniel voltea a ver otro lado juan daniel se chivea juan daniel se ruboriza cuando mencionó el nombre de juan daniel y no me da la cara juan daniel aquí está juan daniel yo creo con el eso mero chica muy bien excelente juan daniel y ahora deme la mano puede dar la mano la otra la otra la que está allá esa así eso mero a ver chica si sabe juan daniel ve cómo ha estado juan daniel calidad de juan daniel ve hoy está potente cuando miel ve que comió que comiste que comiste que comió juan daniel ala ya comió juan daniel y está bien bañado ve está bien bañado pochica a comió huevito para el desayuno y sopita para el almuerzo bueno ven ustedes ahí está juan daniel juan daniel está comiendo mucho más dice y qué pasó con la potencia de sus piernitas ya está fuerte santo dios va a dar vuelta ahí hay que tener cuidado entonces juan daniel entonces al nada más tener potencia en sus piernas ya comenzó a hacer allí varias travesuras dice entonces y doña doris me estaba manifestando que cuando se para juan daniel se pone acá y voltea ahí a la ventana y es peligroso porque se puede caer al otro lado entonces hay que tener cuidado ahí va juan daniel ve nos va a enseñar dice cómo hace la travesura juan daniel santo dios con juan daniel vean ustedes es tremendo juan daniel cuidado con santo dios se está agarrando fuerza vean y es que se acaba de bañar juan daniel por eso es que tiene allí un tanto mojadita su playera y su short pero es que se acaba de bañar ya está agarrando fuerza juan daniel entonces vean ustedes entonces juan daniel ya tomó fuerza nuevamente en sus piernas ya teníamos rato de no venir acá y la sorpresa es que venimos a encontrar juan daniel con más fuerza vean ustedes es un gran avance cuidado juan daniel ahí está juan daniel vella cerrando la la ventana santo dios tremendo juan y él muy bien ahora ya se pone contento cuando yo vengo porque antes tenía miedo cuando yo aparecía ahora ya no muy bien ya vimos allá juan daniel que está haciendo travesuras y que ya tiene fuerza en sus piernas cada vez más ok aquí estamos con maría maria angélica como todo maria angélica también ya te bañaste bueno qué tal ahí el río no está sucio bueno ustedes paraban para bañarse al río van todos los días ok y para tomar agua del pozo para tomar agua del pozo ok ahí se la cubeta cómo has estado manejando todo bien bueno qué tal de salud no se enferma ustedes ni su hermanito ni vos ni tu mamá todo bien la primera vez yo me tenía a mí por comer algo a mí los olores aquí me hablaba en el pecho ajá hay aquí yo sentía yo algo así me hacía por así que será así me hacía ay mamá me hace cuánto ajá hace cuánto y ya pasó bastante tiempo ya pasó y olores aquí ves ajá me lo ríe a mi mamá me echó aceite que no no mejor fue mi segunda hermana ya ya ves y fuimos a volar por mí ajá tomé aceite pues se me quitó se te quitó ajá pero eh así 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 pero a mí lo ríe a mi mamá me echó aceite que no no mejor fue mi segunda hermana ya ves y fuimos a volar por mí ajá tomé aceite pues se me quitó porque pueden ser agruras también o sea te arde allí cuando comes algo yo que sí o no no como chile nada no yo solo fideos y aloza y y saber tantas cosas ajá pero a mí saber por qué yo cuando yo como traigo la tortilla aquí me duele ve ajá yo siento que tengo otra bala o algo aquí ve pero mi mamá me dice mamá qué tenés qué tenés pero cuando yo me acuesto me duele me pega aire en el estómago ajá ajá y yo le dije ay mamá duele olor es mamá y yo me hinchaba demasiado ajá mi agua así mi agua así mi agua así mi agua así ajá pero no 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 mi no mi calma ajá pero la otra vez tomé una pastilla con eso se me quitó se te quitó ¿qué pastilla es? es miliprofén ajá y el suelo que usted me lío ajá un tamalito un tamalito ajá cuando vi levantó esa lámina ajá yo sentí levantó la lámina yo sentí que ya venía así hubo fuerte aire hace como un día o dos días ajá bastante ayer ajá 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 ¿qué lámina fue la que se voló aquí? esta ¿cuál? esa ¿dónde estaba? ahí estaba aquí ahí estaba entonces cuando ayer hubo aire fuerte viento este voló un pedazo de lámina esta que está acá y este pues entró toda la lluvia por acá y se mojó la camita se mojó la cama entonces ya la secaron al sol no no la secamos con una toalla con una toalla entonces no fue mucho pero no fue mucho o se mojó bastante se mojó bastante ah pero entonces hay que sacarle al sol doña Doris hoy la hubieran sacado y aquí está el como se llama compañero de este toquelo a ver ¿qué? ¿cómo se llama? y el todo se mojó le de la mamá sí por eso es que por eso mismo estimados amigos no estamos recibiendo para otra cosa más que solo despensa o para la casita de doña Doris únicamente porque para más cosas aquí este es en vano porque aquí todo se moja ya que aquí el techo de doña Doris prácticamente es bien cortito ya no está bueno y gracias ahí al apoyo de varios suscriptores pues tenemos el proyecto ya de iniciar la construcción de la casa de doña Doris así que este ahí está la historia que nos está contando allí entonces María Angélica ¿estuvo fuerte el viento entonces María Angélica? ¿te asustaste? sí lo fuimos en la cocina le metí en la cocina ¿ah? se fueron para otro lado bajito ajá en la cocina está un poco bajito sí pues ya no pero nosotros no porque nosotros otra vez otra vez nosotros salimos corriendo porque mi hermanito estaba comiendo eso estaba malito calilá estaba comiendo tranquilos cuando vi ¡ay Jesús! que sé si ¡cuán pum! cayó la lámina ¡mama! la lámina se cayó ajá ¡ta ta ta ta! le decía mi hermanito ¿se asustó? ¡ta ta ta ta! mi mamá entró corriendo se fuimos en la cocina y pum voy a caer ahí ¿quién se cayó? yo me caí ¿te caíste? te resbalaste no yo entraba en la la lámina y mi tía pum voy a topar pero no topé en el piso ah bueno pum voy a topar allá ajá ay ¿qué hiciste? le decía pero ya paqué aquí me raspé un poquito ¿ven? ah te raspaste y el otra vez yo por pisar otra lámina pum caí en el río también ¡ah! Dios mío que hable el otra vez antiel 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 la otra vez yo esa lámina nada le pisto todo lo todo lo que usted comió bueno le miente ya está el vaso y le sopa ajá la otra vez todo lo que usted trajo le comimos le comimos le comimos le comimos ¿qué comiste? bebo ¿qué comiste hoy? eh tita 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 ajá tita tita ¿qué es tita? ajá tita esa es salchicha salchicha ajá el que vende mi tía tita tita le decía y los caites que te mandó Longluis correcto ¿ah? ¿y? ¿y? ¿cuándo? vía me decía tía le decía allá viene Longluis y empezó a brinquear allá viene Longluis brazame ¿qué le sirve? allá allá viene Longluis yo no sé qué vas a hacer estaba jugando agua cuando llegó la caliente tía allá viene Longluis ay abrazame se salió el agua se cambió ay brinca estaba jugando en el agua y le decía ay sabe el que díganse a venir le decía ay mamá pedía no tenemos vívele este y ahora no tenemos piso porque terminamos las cosas y todas las cosas miren vacío está ahí no le miento ya está vacío ya está vacío todo pero yo le dije compramos todas las cosas porque yo le dije comanse a comprar alcanza ay no le alcanzó porque comprimos huevo compramos ay compramos y yo a los espaguetes y el mamón ay tantas y al fin se le se terminó el dinero terminamos correcto ay cómo la cocina pero esos bloques le fuimos a rincón allá ve mi mamá está cocina allá ve y cae el agua una gotita de agua y ya se apaga el fuego una gotita de agua y ya se apaga el fuego lo apaga la lluvia pero nosotros estamos diciendo mamá pero esa lámina le vamos a pasar para cales mira ya ve ya casi quería levantar pero eso ve estaba ahí ve ahí hay una llanta mi abuelito papá chepe ajá ahí le pusió algo le pusió piel para que no se caiga ajá más piel le salió porque arriba ve estaba una llanta ve estaba una llanta le se bicleta santo dios pero yo le dije después de caer encima ajá yo le dije salimos corriendo aquí chispam cuampum voy a caer allá ay y la otra vez yo iba corriendo ya no aguantaba así vamos a ir allá acompañada mi pleno cuampum fui a la la lupi ¿por qué te caíste? porque iba corriendo ajá ay 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 un como se llama ay saber que se es que hay clavales cuampum por eso pum fui a caer allá y yo le digo mamá me cae ay dios por dios yo le dije allá viene los zapatos mamá ix 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 empezó a brincar ¿por qué? ¿por qué? el otra vez lavamos los zapatos que esa porque esos no el otro plan es que no le queda a mi hermanito le lavamos bien cepillamos ajá limpio salió calidad limpio salió ay no ay mire los zapatos a ver cuánto le costó y a la hora que voy a poner para mi caete ay dios mío que voy a hacer el otro de esos ve yo le dije mamá solte mi caete y yo no sé eso es bueno el miento está el zapato correcto yo le dije mamá ay mi caete eres soltero oye mi tilena posa o mi ahogué en la posa ¿por qué? ¿por qué? ay mamá me ahogué pero ya estaba así ve yo estaba así ve ya cuan pum ay que me importa que me moja para la vista yo la volé cuan pum mi tumbé en el agua la leo una vez pero yo mi tumbé estaba abajo y yo así extendí mi mala ayuda pero mejor venía a leer ay mejor puse mi caete puse mi caete en mi vida cuando le digo mamá ya me caete ¿en dónde te caiste? me dije allá pum y mi mamá me dijo mamá mi hermanito ¿en dónde está mi hermanito? abajo la cama se mete santo dios aquí abajo se mete y ustedes preocupados buscando a juan daniel y él estaba metido allá sale si no allá se mete aquí sale esas son las travesuras de juan daniel ahora que ya camina más y más todavía le falta que ande ya suelto sin la mamá o sin ayuda pero eso poco a poco mientras más esté alimentado allí este juan daniel va a ir tomando fuerza y la verdad es que ya es evidente entonces de que juan daniel pues cada vez está mucho mejor ahí está haciendo su práctica juan daniel y se recorrerán ustedes que allá estaba el polletón de doña doris pero porque ha sido muy intensa la lluvia tuvo que volverlo a cambiar y ahora aquí es donde cocina doña doris entonces vean ustedes este aquí es un espacio cortito pequeñito para hacer los alimentos obviamente ya cuando empieza la lluvia pues ya es más complicado porque aquí es evidente de que el piso está bien pero bien mojado y como les dije también en el último video homaro campo y también otras personas están allí apoyando a doña doris para una reconstrucción aquí total de la casa porque aquí ya no funciona nada aquí ya todo es obsoleto desde los cimientos así que estimados amigos si en su corazón está apoyar a doña doris por favor puede comunicarse al número de teléfono 502 58 30 69 86 ese número de teléfono es del canal manos a la obra ya que este canal rayo de luz no recibe remesas únicamente ejecuta las remesas que ingresan por medio de el número de teléfono 502 58 30 69 86 que es del canal manos a la obra en el canal manos a la obra entonces recibimos las donaciones y aquí en el canal rayo de luz se ejecutan porque desde un principio pues este canal a rayo de luz no recibe remesas donaciones así que suplicamos ahí a su buen corazón si en su corazón está entonces apoyar a doña doris porque ya nos han contado un sinfín de historias aquí de padecimiento cuando es invierno y pues vean ustedes el aspecto aquí de la casa la verdad es que milagro es que esté todavía en pie esta casa con estos fuertes vientos que han pasado últimamente pues ya se mojó incluso hasta la cama doña doris buena tarde ¿cómo le va? buenas tardes don Luis pues aquí ¿cuánta calamidad aquí ahora en invierno con su casita que ya se cae doña Doris? pues mire don Luis que aquí ya esta casa ya está más que ya nos sirve más dicho verdad hablando lo que es así ya nos sirve esta casa y entonces yo pues necesito pues que me lo arreglan verdad porque a la vez me arriesgo bueno que yo es menos pero lo malo que arriesgo a mis dos nenes verdad porque aquí arriba hay llantas de bicicletas una bicicleta también viene y hay una bicicleta ahí y hay piedras y no sé qué más ha metido mi tenado padre pero lo ha hecho pues para modo que no se levante la lágrina pero cuando viene fuerte aire aquí no está viendo si hay piedra hay llanta hay ahí sí que lo que haya el aire lo está levantando y entonces pues yo cuando veo que hay fuerte demasiado aire yo me voy a detenerme allá en la cocina de mi hermana y le digo yo a ella es que esta casa ella me da miedo y es igual en la noche yo casi no mucho duermo porque me quedo porque me quedo para arriba alrededor porque como truenan estas reglas escucho yo pero esos digitas que no venía haciendo eso y yo digo Jesús bendito pero falta que va a quedar una regla encima de nosotros aquí esto por eso le digo a la nena siempre mamá por precaución por eso aquí en el día solo lo que terminamos de desayunar nos vamos al patio calculamos ya la hora que ya queremos almorzar nos venimos vengo a cocinar almorzamos y ahí nos vamos porque yo le digo a ella si se cayó sabe que no no estamos nosotros solo las cosas si le digo yo pero que se va a hacer si se quedan mis cosas ahí también yo no puedo hacer nada si se quedaron mis cosas poco a poco los saco de ahí pero lo importante que están ustedes afuera conmigo porque como truena y ayer se cayó esta lámina y se mojó como se llama de la cama ya le metí la otra cubre cama y para que mantenemos limpio porque eso estaba limpio pero como cayó sucio se ensució y se mojó ah terminó de ajustar entonces mejor lo cambié de cubre cama verdad entonces yo necesito pues así bueno sinceramente arregla mi casita verdad no importa como nazcan del corazón de las personas de poderme apoyar verdad ahí sí que con lo que ellos puedan con lo que ellos nazcan del corazón de ayudarme verdad no no les estoy exigiendo ni tampoco obligando una cantidad con lo que dios ponga en el corazón de las personas verdad porque están viendo mi casa verdad y sí que tiene años eso lo dejó hecho mis padres verdad cuando lo más construyeron esto imagínate que yo ya tengo 30 años y esa casa ya estaba ya me imagino que debe ser esos años correcto y ya lleva más años todavía porque los años que ya van ya creo ya no calculo que me va a aguantar que se diga largo tiempo y tanto tiempo porque alguien que se para allá y saca una leña o algo que menea esta regla pero por fuera se menea toda la casa se menea porque nosotros ya lo hicimos nosotros ya lo hicimos yo le dije a la nena salgamos y vamos a probar cómo está esa casa me paré a la esquina de ahí y lo hice así y sí ya se menea todo lo que es esto y troina y yo dije con otro temblor por dios santo con otro temblor así se terminó esta casa le dije si tiene razón bueno tal vez si aguantaría pero el albañil quien lo hizo no lo supió sanjear fundir no tiene cimiento no tal vez tiene pero es poquito si calculo yo pues que tendrá verdad no tiene columnas no pues no tiene no tiene columnas entonces pues ahí sí que que no no está bien hecho esta casa pues verdad ahí sí que por recita encima de la tierra lo tiene si es que está sanjeado es poco atrás allá mi papá todavía lo sanjeó metió unas piegras metió unos cementos pero cuando el agua calle de recio recio que se diga esta parte de aquí ve para allá entra pero entra moja lo que la parte de aquí si pues ya prácticamente ya no sirve la casa ya no está bueno entonces por abajo se sale pues entra pues el agua verdad ahí está entonces la consecuencia cuando no tenemos muchos recursos económicos y se hacen las cosas con el mínimo y entonces esta casa está hecha mal desde sus inicios desde sus cimientos no está bueno Doña Doris sé que está pasando también por fuertes problemas económicos así que de parte de Teresa Soto le voy a hacer entrega de 472 quetzales constantes y sonantes 100 quetzales 200 300 400 420 440 460 470 y 472 quetzales de parte de Teresa Soto le agradezco mucho a esa señor verdad a Teresa Soto bendiciones para la vida de ella verdad donde ella esté donde ella se encuentra si está en su trabajo está en su hogar le deseo bendiciones en su hogar verdad quizás ella pues Dios tocó el corazón de ella verdad para pues nacer el corazón de darme este dinero verdad entonces pues le agradezco mucho verdad pues Dios le va a bendecir más en su trabajo y Dios le va a multiplicar más a ella verdad y le agradezco mucho gracias por todo de lo que usted ha hecho verdad se ha preocupado por más claro por mi familia de que estamos acá verdad se ha puesto parte de acá y se ha preocupado verdad estoy viendo y le agradezco mucho a usted también verdad quizás ha venido para acá verdad ha dejado otros sus trabajos para venirse acá pero le deseo bendiciones en su vida de usted también gracias don Luis le agradezco mucho muy bien doña dores mientras tanto aquí está Juan Daniel en su cama está ahí haciendo travesuras y es que ahora ya no para Juan Daniel de estar haciendo travesuras porque ahora está sano come los tres tiempos dice y aparte dice que come cuántas tortillas por tiempo tres tortillas tres tortillas y media santo dios que está pasando con maria angélica no está comiendo mucho dice le ponen buena comida le ponen sencilla comida ella solo es la comida no come tortillas si pues posiblemente si ok ah bueno eso está malo Juan Daniel se está comiendo y también se ve ya bastante mejor que bueno por Juan Daniel porque nos tenía preocupado allí solo entonces tenemos pendiente si doña Doris se va a animar a hacerle la cirugía a Juan Daniel porque pues esta decisión es única y exclusivamente de la madre de Juan Daniel o sea doña Doris nosotros nada más somos un apoyo una ayuda nada más pero no estamos insistiendo sobre la cirugía eso ya lo va a decidir doña Doris y pues seguimos aquí entonces con este video realmente pues la casita ya está a punto de caerse como les digo y pues yo suplico realmente si en su corazón está apoyar a doña Doris lo puede hacer y nosotros vamos a ejecutar esta donación que nazca de su corazón y aquí es donde vive entonces doña Doris María Angélica y Juan Daniel ya nada sirve de esta casa nada absolutamente y esto es lo que necesita Juan Daniel realmente esa sería la terapia más excelente que lo pongan a caminar y así va a ir tomando fuerza las piernitas y esa terapia es prácticamente gratis porque aquí está doña Doris y María Angélica para que agarre fuerza las piernitas de Juan Daniel ahí está haciendo una ronda Juan Daniel ve pochica Juan Daniel tremendo Juan Daniel que tremendo Juan Daniel bueno doña Doris y ahora de parte de José Morales voy a hacer la entrega también a usted de la cantidad de 187 quetzales de parte de José Morales entonces 100 quetzales 20 40 60 160 170 180 y 185 quetzales le vamos a dar de parte de José Morales doña Doris gracias le agradezco verdad a ese varón José Morales en donde se encuentra ahorita bendiciones le deseo en su vida bueno bendiciones en su familia y en su trabajo verdad le agradezco mucho porque Dios ha tocado este corazón para poder apoyar verdad tal vez él dio este video y Dios tocó su corazón de este varón verdad bendiciones en su hogar si me está escuchando después me va a ver en el video pues le deseo muchas bendiciones y le deseo pues muchas abundancias en la vida de él muy bien doña Doris de él verdad ok gracias bueno y con estas imágenes nos despedimos estimados amigos y aquí estamos recaudando para el proyecto construcción casa de doñadores e hijos les comento también estimados amigos que las escrituras están en proceso y vamos a pasar esa propiedad a nombre de los dos niños quiere decir entonces que doña Doris podrá vivir allí por tiempo indefinido pero no podrá venderlo ni hipotecarlo porque estará a nombre de sus hijos hasta cuando ellos tengan 18 años podrán decidir qué hacer entonces quiero agradecer a María de los Ángeles por 781 quetzales Rode Mercado 783 Félix Almonte 391 Omar Ocampo 15520 María Ramos 772 Omar Ocampo 15520 Antonio Maldonado 2645 Erika de Nueva York 8000 una suscriptora de Monterrey 500 y nuevamente Omar Ocampo 19386 ¿en qué se ha gastado? por el momento no hemos tenido ningún gasto porque ya estamos con el constructor viendo lo del diseño ¿cuánto llevamos recaudado? 64298 ya con este dinero podemos iniciar a construir porque también el invierno está en su apogeo obviamente pues tampoco es que la construcción de la nueva casa vaya a terminar antes del invierno no porque aquí ya solo tenemos septiembre y octubre de invierno así que lamentablemente pues Doñadores tendrá que soportar prácticamente todo el invierno porque la construcción tenemos contemplada que se va a tardar más o menos tres meses así que gracias a todos los que han participado que han colaborado aquí en la casa de Doñadores ya vamos a ejecutar también estimados amigos si usted ha enviado alguna donación para la construcción de la casa de Doñadores y si no aparece acá en este listado por favor comunicarse inmediatamente al número de teléfono 502 5830 6986 aquí tenemos datos actualizados hasta el 5 de septiembre del año 2023 así que por favor si usted envió para la casa de Doña Doris y si no aparece aquí su nombre comuníquese inmediatamente al número de teléfono ya proporcionado muchas gracias a todos y qué triste se siente una madre al ver a su hijo enfermo qué triste nos sentimos nosotros como espectadores y también nosotros como canal que prácticamente mediamos ante las calamidades de las personas y llevamos la colaboración de ustedes pero vean ustedes también que cuando un niño está sano transmite esa energía positiva y todos nos sentimos muy contentos el canal también se alegra porque sentimos que hemos ayudado a una persona a un ser humano que tanto lo necesitaba allí está juan daniel ahora con ánimos al 100 esperemos entonces que juan daniel un día pueda caminar ya por sí solo gracias por ver nuestros vídeos y nos vemos a la próxima 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 Gracias.